Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Hoy os traigo un vídeo de terminados. Casi todo son cosas de baño y creo que hay cosas muy interesantes que quiero comentaros. Así que quedaros a verlo que empezamos. Bueno, pues he terminado este shampoo de Deli Plus, de la línea Stylus, que es para cabellos rizados. Y bueno, aquí dice que hidrata, define, evita el encrespamiento y que lleva papaya y flor de la pasión. Para cabello rizado u ondulado. Yo lo he utilizado durante todo este verano, lo he acabado relativamente hace un mes. Y deciros que no me ha gustado nada. A ver, no me evita el encrespado, mi cabello se encrespa con mucha facilidad, ya que en Valencia más, que hay mucha humedad. No me he notado tampoco una hidratación excesiva. Por lo general los shampoos de Mercadona no me suelen gustar, porque mi cabello es muy especial. Cualquier shampoo no suele cumplir con mis necesidades. No creo que vaya a repetir con los shampoos de Deli Plus, porque considero que son baratos, o bueno, tampoco tanto. Pero no me acaban de terminar. Seguro que hay gente que sí que les funciona, seguro que hay gente que les va bien, pero a mí en particular no me termina. Continuamos con un producto para desmaquillar. En este caso voy a hablar del desmaquillante de ojos Waterproof de Carrefour. Me ha gustado muchísimo. Es un desmaquillante de ojos que cada vez que voy, si puedo o me queda poquito, cojo y lo repito, ¿vale? Lo compro, porque me gusta bastante. Si es cierto que si aplicas muchísima cantidad y te entra en el ojo, a mí particularmente sí que me tiende a escocer un poquito. Pero por lo general me suele desmaquillar muy bien tanto en las sombras como en los delineadores, en gel líquidos, como todo lo waterproof. La verdad que me funciona bastante, bastante bien. Para el precio que tiene me parece que la calidad es inmejorable. Así es que pues si lo tuviera que recomendar, evidentemente lo recomendaría. Ahora voy a hablaros de un gel de ducha. Este en concreto de la línea NB Palmolive. En concreto es el de piel sensible con almendra y con leche hidratante. Lo compré en Drunir siguiendo un poquito las recomendaciones de la dependienta, ya que estaba buscando un gel de droguería que me hidratase mucho. Porque mi piel es atópica, es sensible, se suele resecar con facilidad y tengo algunas zonas con dermatitis. Ella, entre todos los que tenía, pues me vino a recomendar este. La verdad es que para ser un gel de droguería me ha encantado. Me gusta muchísimo tanto la hidratación como la sensación cremosa que tiene este gel y sobre todo el aroma. El aroma es espectacular. Te dura horas después de duchada, doy fe. Y eso es algo en lo que yo me fijo bastante a la hora de no solo te notes la piel bien, sino que te notes sensación de limpieza, ¿no? Con ese aroma limpio. Y este gel la verdad que me lo ha proporcionado. Me ha gustado muchísimo, creo que costaba unos dos euros y pico. Así es que si tenéis oportunidad de probarlo, os lo recomiendo porque a mí me ha encantado y seguramente alguna vez lo repetiré. Otro producto que he terminado este verano es el que ya queda lejos, que ya ni me acuerdo del verano. Es esta mascarilla de Herbal Essence. Es la mascarilla intensiva nutrición profunda con extractos de coco para cabello seco y dañado. Como veis este formato de aquí. Y básicamente lo compré un poco también por necesidad urgente, ya que suelo utilizar mascarilla en vez de acondicionador por mi tipo de cabello. Y deciros que el olor es espectacular. Es un olor a coco y a frutas exóticas que a mí me encanta este tipo de productos en verano. Lo único deciros que, bueno, a nivel hidratación es una hidratación momentánea. Te notas las puntas y los medios más hidratados durante un día aproximado, pero al día siguiente sí que me vuelvo a notar esa sequedad en el cabello. Mi cabello se reseca muchísimo, se parte, pierde la hidratación. Es ya por calidad de cabello, no por otra cosa. Entonces, bueno, sí me repara, pero una reparación momentánea. No es algo que yo note a largo plazo. Un desmaquillante que me ha gustado muchísimo es el agua micelar de Estor. Me ha durado un montón, todo hay que decirlo, me ha durado todo el verano. Tiene un tamaño de 200 mililitros y además sirve para rostro y ojos. Contiene uva y azar. Me ha gustado mucho para el rostro, ojo, eh. Para los ojos como que se me quedaba un pelín corto porque yo utilizo productos muy resistentes. Ahí en ese punto sí se me ha quedado un poquito corto. Pero para el rostro, para lo que es la base y demás, me ha ido ideal. Me parece que cuida muchísimo la piel, no aporta ninguna sensación oleosa. Deja la piel muy tonificada, muy refrescada, muy hidratada incluso. Me ha encantado como limpia, la sensación que te deja. Y si tenéis oportunidad de probarlo, de hecho, os lo recomiendo. Porque además, pues viene este tipo de formato. Creo que se puede rellenar el bote, ¿vale? Pero yo me gusta reciclar los botes, así es que lo llevo a reciclar. Así es que, pues nada, muy recomendado. Fluido hidratante de Sephora. Creo que es el segundo bote que utilizo. Me encanta. Es una crema, bueno, es un fluido hidratante con un factor de protección del 15. Me encanta para todos los días. Es muy ligero, se absorbe muy, muy rápido. Deja una piel muy bonita. Y creo que es una opción de hidratante diario genial. Yo durante el día recurro a hidratantes normales. Paso de que tengan colágeno, nástina, tal cual, no sé qué, no sé cuántos. Lo único que hace efecto es el retinol y por la noche. Así es que, bueno, os recomiendo usar hidratantes, así ligeritas, con factores de protección. Así es que esta es muy buena opción. Otra hidratante que voy a retirar ya es esta de Galore. Y bueno, es que se me cayó y se me rompió lo que es la válvula. Fijaos, entonces ya no funciona. Y el producto, pues así se me ha pasado. Como veis, me ha llegado hasta el final. Y era una crema hidratante que me encantaba. Por su aroma y por la sensación que dejaba. Era una crema ligera que en contacto con la piel se transformaba como en agua. Y además tenía propiedades anti-envejecimientos. ¿Ves? Pone que te daba un velo de hidratación. Y era exactamente eso. Como un velo de hidratación que dejaba la piel muy jugosa. Muy hidratada, muy cómoda, muy confortable. Y además ese aroma que tiene como a flores blancas y a rosas. Que a mí particularmente me gustan. Es una crema que hacen en España, en Zaragoza en concreto. Y os voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de informe. De hecho hice un post en el blog de esta crema. Si es que accedéis al post y lo buscáis y ahí aparece. Y es una pena que no la haya podido terminar. Pero mala suerte. Se me cayó, se rompió y se ha echado a perder. Un producto que tampoco he terminado. Pero porque no me ha gustado en absoluto. Es este desodorante de la marca Moom. En la versión rocío. Moom es una marca de desodorantes que ya tiene un porrón de años. Es más vieja que yo, yo creo. Y mira que ya es decir. Y bueno, no me ha gustado nada. Porque realmente no me protege. Yo necesito que me proteja mucho más. Porque transpiro y soy muy activa. Entonces necesito una protección muchísimo más alta. Sí que me gusta su aroma, pero se pierde la protección. Entonces para mí no es efectivo. Entonces por eso mismo ni lo he terminado. Lo he repuesto por otro. Porque en estas cosas no me la puedo jugar. Tengo que ir siempre bien protegida. Otro productito terminado. Esta vez es un producto de Alemania. No me riñáis. Que alguna vez me habéis dicho. Es que solo sacas productos de Francia o de Alemania tal cual. No, a ver. Yo lo saco cuando lo acabo. Pero ya estoy en España. Ya estoy comprando productos españoles. Y acabando productos españoles. Pero bueno. He terminado este. Que lo compré en Alemania. Y yo os lo enseño. Por si tenéis oportunidad de oye. De verlo en España. Porque también es posible. Ya que es de la marca Fructis. Es un serum anti encrespamiento. ¿Vale? Me ha gustado muchísimo. No sé si en España lo tienen. No lo he buscado tampoco. Pero si lo encuentro. Yo creo que lo volvería a repetir. Es el típico serum. Que es como si fuese para las puntas. Pero se puede utilizar más. Un poquito más alto. Porque es un serum anti encrespamiento. Me ha gustado mucho. Sí que se nota el efecto anti encrespamiento. Sí que se nota el pelo mucho más hidratado. De hecho lo he acabado hoy. Por eso me estoy tocando las puntitas. Y no sé. Me ha encantado. Me deja el pelo muy muy bien. Muy hidratado. No sé. Yo de verdad lo recomiendo. No sé. ¿Cómo lo veis? Una crema hidratante de Olay. Que ha sido algo extrañísimo. Esta la compré también en Alemania. Lo siento. Olay que allí es Olaz. Y es la Double Action. Es una crema que es hidratante normal. Para pieles normales y secas. Yo la compré así. Porque allí se me resecaba mucho la piel. Aquí últimamente la he tenido también un poquito deshidratada. Entonces me la he seguido poniendo. Y también tiene un efecto bastante. La base de maquillaje. Perfecciona la piel. Y la prepara pues para que la base de maquillaje dure más tiempo. Y quede más bonita. Y ta 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 ta. Además tiene una protección contra la deshidratación. Es una crema hidratante que me iba fabulosamente hasta hace un par de días. De hecho era la que estaba utilizando hace nada. Pero fijaos. La tenía medio a acabar. Y las últimas veces que me la he aplicado. No sé qué ha pasado. Que inmediatamente se me enrojecía la piel. Me ardía. Yo no sé si es que ahora mi piel está alterada por algo en concreto. Y ya la crema pues reacciona con esa alteración. Y me produce todo este tipo de anomalías. Pero no lo sé yo. Por si acaso he dejado de utilizarla. No sé que a lo mejor se haya contaminado por algo. O lo que sea. Así es que mejor no voy a atentar a la suerte. Que ya han sido dos veces seguidas que me la he aplicado. Y me ha reaccionado mal. Así es que lo siento. Pero no la sigo usando. Y eso es todo. Espero que os han gustado mis últimos productos terminados. Así es que nada. Que nos vemos muy prontito de nuevo por aquí. Pulgarcitos arriba. Abajo en la cajita de información tenéis todos los links de interés. Y mis redes sociales por si me queréis seguir. Que por Snapchat me meto mucho. Así es que nada. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias. Hasta pronto.